A partir de la una de la tarde en el Coliseo Arquelino Durán Quintero este sábado, se desarrollará el torneo masculino de voleibol pista. Este evento se había aplazado por el conocido tema de cierre de vías por el paro campesino. Viene la Universidad Popular de Cesar, estará participando también en otro club que se llama Club Movol, el Cesar, estará la Universidad Francisco de Puebla de Antander Ocaña y el club de voleibol Ocaña. Asimismo, los primeros días de diciembre Ocaña participarán las semifinales del torneo regional de voleibol en Aguachica, donde tiene una excelente trayectoria y buen nombre. Con mucho sacrificio hemos logrado, con dinero de nuestro propio bolsillo, lograr participar en él. Este es el segundo torneo, pues cabe recordar que en el anterior fuimos campeones en la categoría femenina, subcampeones en el masculino, ya para este ya estamos clasificados a semifinales y finales. Entonces, estas se van a realizar el domingo 3 de diciembre, en la mañana se estará organizando lo que son semifinales y ya en las horas de la tarde se realizará lo que son las finales. La idea es lograr llevar a los 24 jugadores, por el tema de costos siempre llevamos entre 14 y 16, pero ya como son semifinales y finales la idea es llevar el cupo total, para lo cual pensamos hacer una recolecta, pasar puerta a puerta por los locales, por el comercio cañero, buscando apoyo, porque la verdad sí lo necesitamos para poder lograr llevar a todos estos deportistas. La próxima semana los voleibolistas visitarán el comercio para solicitar el apoyo económico necesario y representar a Ocaña en este torneo regional de voleibol, ante el poco apoyo que reciben para poder hacer deporte en nuestra ciudad y poblaciones vecinas como Aguachica. ¡Gracias!